Sí, es cierto que estamos festejando nuestro octavo aniversario de la sesión de lustrales de San Martín de Porres. Ahora, ¿qué actividades han programado ustedes para celebrar ese día? En la mañana ha habido de 9 a 12 del mediodía, ha habido lustrales gratis para el público en general. Y en la tarde, a las 6 de la tarde hay una misa, con todo procesión. Y después están cordialmente invitados al local doble K, que va a ser una pequeña fiesta. ¿Cuántos son los que conforman esta asociación? 18 socios somos. Supongo que todos están apoyando para realizar esta asociación. Claro, claro, todos hacemos, como dice, unión hace la fuerza, ¿no? Hoy día van a hacer también el recorrido procesional de su santa patrónica. Sí, sí, claro, después de la misa, que es a las 6 de la tarde, hacemos nuestra procesión. Ahorita vemos que están haciendo ya el decorado, el ando también. Sí, sí, claro, ya como para estar listándonos para la tarde. ¿Qué otras actividades van a realizar ustedes para celebrar su aniversario? No, ya eso es casi todo el programa. Sí, hoy día mismo empieza y mismo acá, sí. ¿Qué diría a todos sus compañeros, pues, en ese día? No, felicitarlos, ¿no? Por nuestro octavo aniversario. A todos los compañeros. ¿Algún reconocimiento, tú ves, a las personas que trabajan o que pertenecen a las más antiguas? No, no, todos somos iguales, trabajamos iguales y no extinguimos esa clase de... No, 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 todos somos iguales y no extinguimos esa clase de... No, no, todos somos iguales. No, no, todos somos iguales.